Qué bueno que continúa con nosotros en UNO TV, no se despeguen porque les tengo regalitos. Mientras tanto, les platico que Billboard colocó a Luis Miguel en la cima de un listado de los músicos mexicanos más exitosos de 1991 a la fecha. Según Billboard, en las últimas tres décadas, el sol se habría presentado en 567 shows ante 4.3 millones de personas, más que ningún otro cantante mexicano, y esto sin considerar que su carrera comenzó 10 años antes y que en 1985 logró su primer Grammy. Además, se consideró su actual gira, que ha sido un éxito total en sus dos primeras paradas, que son Argentina y Chile, y que la asistencia demuestra que convoca público de varias generaciones. Eso que ni qué. Alejandro Fernández estuvo presente en el debut musical de sus hijos, Valentina y Emiliano, quienes forman el dueto Tinu y Emi, y continúan la dinastía de los Fernández en la música, aunque en el tema Déjà Vu, su sencillo debut, dejan claro que su línea es el pop. Alejandro dijo que aún son jóvenes y están advertidos de las dificultades que encontrarán en la industria. Y en otras noticias, pero también de la familia Fernández, Alejandro Fernández confirmó que algunos integrantes de la familia están en pláticas en Estados Unidos para la producción de un reality show sobre su vida diaria, aunque él dejó clarito que no es su proyecto. Y como les decía, para todos los fanáticos del regional mexicano, les tenemos estos regalitos para asistir a la primera edición del ARRE, que será este sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje a nuestra cuenta de ex que diga hola arroba uno noticias, quiero ir al hashtag ARRE. Y si son de los primeros, nosotros les enviaremos mensaje directo con las instrucciones para recoger sus boletos en las instalaciones de UNO TV. Estarán Natanael Cano, Alicia Villarreal, Caballo Dorado, Chiquis, la arrolladora Van de Limón, entre muchos, muchos otros. Estos boletitos que les tengo son para el sábado, así que apúrenle. La cantante dominicana Valentina acaba de presentar su primer EP con seis canciones llenas de amor y de desamor. Se llama Playlist pa' un cora roto, en el que refleja sus experiencias y con las que busca consolidarse en la música tras su debut en las redes sociales. Estas plataformas que la impulsaron ahora, ella dice que está lista para hacer una carrera, porque está convencida que nació para dedicarse al arte. Yo soy muy de, obviamente, de basarme en cosas que estoy viviendo en el momento, o cosas que tal vez he vivido, obviamente, en mi vida. Y me inspiro de eso para hacer canciones, lo cual es algo que agradezco mucho que he ido aprendiendo en el proceso. Yo soy súper vergonzosa, aunque no parezca, en verdad, demasiado. Y algo que te digo que he ido aprendiendo, pero sí, o sea, yo empecé a través de redes sociales, publicando covers de, o sea, haciendo canciones de otros artistas, a través de eso empecé a cantar con una banda, música en vivo, o sea, tipo hice restaurante, bares, boda, bautizo, cumpleaños. Y ahora nos vamos al cine, porque Viaje Todo Robado cuenta la historia de una familia que vive rodeada de deudas y problemas hasta que la suerte les cambia. Justo cuando Carlos Camargo, el personaje interpretado por Bruno Vichir, se encuentra una fuerte cantidad de dinero con la que decide llevar de vacaciones a su familia sin saber que el desastre está a la vuelta de la esquina. Ana Claudia Talancón, que es su pareja en esta comedia, nos muestra un lado oscuro de las familias mexicanas. ¿Por qué estamos en la camioneta de la familia? Todo el tiempo hacemos sacrificios por la familia. Es algo que además está arraigado en nosotros los mexicanos, ¿no? Nuestra familia es antes que cualquier cosa. Somos capaces de lo que sea, por hijos, padres, madres, abuelos, hermanos, primos. Y eso es justamente en el pecado llevamos la penitencia. Lo más hermoso, al final de cuentas, es que siempre están plagados de amor. O sea, siempre el resultado, incluso las tragedias, y me río porque esto es una comedia, no por otra cosa, siempre los malos pasos terminan siendo honorables, entrañables cuando se trata de la familia. Y me encantó la posibilidad de poder hacer un personaje que fuera una adicta al bingo, ¿no? Es algo muy común una vez que entré a este mundo del bingo. Me enteré que, de hecho, dentro de mi propia familia hay adictos al bingo. Qué maravilla, es hermosa Ana Claudia Talancón. Y vamos a finalizar con la noticia de, lamentablemente, dos fallecimientos que visten de luto el mundo del rock. El primero es el de Steve Harwell, el cantante de Smash Mouth, banda que alcanzará la cima entre los años 90 y 2000 gracias a éxitos como All Star, I'm a Believer y Walking on the Sun, y que se volvió icónica como soundtrack de Shrek. El otro duelo es de Jack Sonny, el otro guitarrista de Dire Straits, la banda liderada por el virtuoso Mark Knopfler. Sin duda, su obra máxima es Sultans of Swings, una de las 50 canciones más importantes de la industria del rock. Descansen en paz, Steve Harwell y Jack Sonny. Y sí, las redes sociales están completamente con muchos mensajes a favor de la familia y todas sus condolencias y, por supuesto, es una pérdida para el mundo del rock. Siempre es una pérdida cuando alguien con talento se va, pero queda su talento, por supuesto, su música. Por supuesto que sí.